A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres, arriba de los cupones. Antonia Lilian Díaz. Sí, efectivamente es la ganadora del Ford Fiesta Cero Kilómetro. Antonia, tranquila. Fuertes los aplausos entonces para Antonia Lilian Díaz. La ganadora del Ford Fiesta Cero Kilómetro.